El 23 de enero de 1969 se criaba la empresa municipal de agua SEMAXA, 50 años con el objetivo de prestar un servicio de calidad que además sea una herramienta de igualdad para la ciudadanía. Hemos tratado también, además de ampliar nuestro radio de acción, nos implicamos y mucho, no solo en mi condición de alcaldesa, sino también como presidenta de EMAXA, en la modificación y en la reforma de la LOA para hacer posible que el agua llegara también a muchos ciudadanos que tienen su lugar de residencia en algunas de las parcelaciones de nuestra ciudad y ha supuesto, sin duda, una nueva oportunidad para poder mejorar el acceso a un suministro básico como es el del agua. Dentro del amplio programa de actividades que se han preparado para este 50 cumpleaños, la actividad principal es una exposición de carácter histórico bajo el nombre Aqua Man Aqua. También en el entorno del 22 de marzo se sitúan las actividades como el concurso didáctico La Fuente del Saber. Los sábados 16, 23 y 30 de marzo llega la ruta por las fuentes cordobesas o también el concurso de pintura rápida Córdoba y sus aguas, un arte que fluye. Yo sí insistiría en el apartado de las jornadas técnicas. Hoy escuchábamos una noticia sobre cuál es el impacto de los microplásticos y cómo eso está de alguna manera desequilibrando el valor y la calidad del agua, pues precisamente las jornadas técnicas que van a tener lugar en la ciudad de Córdoba en el mes de noviembre van a estar dirigidas a este fenómeno en el planteamiento en torno al Día Mundial del Saneamiento que se celebra el 19 de noviembre. Para más información de las actividades de inscripciones pueden consultar el portal que se ha habilitado en la web de Emaxa, actividades.emaxa.es. Emaxa, como una empresa de vanguardia en el sector, es muy valorada por las personas usuarias, que le dan un 9,7 sobre 10 en nivel de satisfacción.